Los secuestros express en el país están a la orden del día. Es por eso que se debe de comenzar a protegerse uno mismo, desde estar atentos si salimos a la calle, especialmente cuando abordamos o estacionamos nuestros vehículos. Aunque el secuestro express no es determinado, se realiza de forma aleatoria, sin conocimiento, pero con un estudio previo de la víctima, que en la mayoría son mujeres. Y es efectivamente, la mayoría de estos secuestros express está dando a las féminas, algo que para nosotros no nos parece, estamos tratando de irnos empapando bien en esta situación. La Secretaría de Seguridad, el director de la Policía Nacional, está poniendo un hincapié, nos está tratando de especializar al personal para poder atender estos casos, para ver si podemos lograr ir evitando estas situaciones que nos están pasando últimamente. Entre las recomendaciones para evitar este hecho está el no contar dinero en público, no detenerse ante accidentes o problemas en la calle, ya que podrían ser simulados. En las gasolineras, cargar lo que es necesario y retirarse. Procure cambiar sus rutas de camino al trabajo, casa, escuela o colegio, entre otras. Según estudios policiales, dentro de algunos centros bancarios existen implicados para realizar dicho acto. Allí donde tenemos otra situación, nosotros siempre pensamos que en esos casos siempre hay personas involucradas, posiblemente en el mismo banco, que están en comunicación con este tipo de personas, por lo que se va a tratar de capacitar a estas personas, las de seguridad del banco y también platicar con los propietarios de estas agencias bancarias para que pongan un hincapié en su personal que está laborando en esos lugares. Bueno, tener cuidado en primer lugar con sus llamadas. La verdad que tener la mayoría de llamadas que sean de personas que tienen registradas, que no tengan que estar, que miren un número desconocido, empezar a contestarlo, empezar a tener esta plática, este diálogo y no dejarse, como le quiero decir la palabra, convencer en algo que tal vez ni siquiera conocen, algo que desconocen, porque ahí es donde viene el fracaso. Lugares como estos, en semáforos, en bulevares, en avenidas o donde simplemente se formen largas filas de automóviles en donde se dan estos secuestros exprés. Alejandra Mendoza para Teleprogreso, el canal que nunca se detiene.